Buenas tardes, nos vemos en su aniversario Gracias a mi compadre Nede Venga a la corión, venga a la corión Cumbia Hoy nos acompaña mi canal de chino De Chometla Ciudad Madora Raquel Para el pingüino cibonero De regreso a mi negrita a la fiesta de carnaval Para tomarme mis traguitos y la cumbia voy a gozar Para tomarme mis traguitos y la cumbia voy a gozar ¿Vienes de increíble, señor? ¡Va y no, ma! Oye, ¿qué tamo? ¿Tamo? ¡Mamico, pa' de la bola de los crazy days! ¡Vaya, vaya, simonejo! ¡Venamos por los locos chicos solitarios! ¡Vantos de goma! ¡Va Isabel, Osiris! ¡Samor, pa' hola! ¡El simbolano! ¡Lobo, lobo, lobo! ¿Haliego, Toñito? ¿No viene crudo? ¡Toñito! ¡Luz Miami! ¡Venga, la corión! ¡Sas, as, as! ¡La cumbia! ¿Viene crudito el dicho, Toñito? ¡Ajá! ¡Vená! ¡No hice nada! ¡Venamelo pa' la voz de Procesor, José Perrón! ¡Una familia Aguilar, Aguilar! ¡Uno sabotear! ¡Vende la vela, que me quemo! ¡Vení, me viní a la bombón! ¡Ay, bombón! ¡Prende la vela! ¡La organización se da perdida el poder! ¡Escuche, espera! ¡Quique de Cachorro! ¡Santa Cruz arriba! ¡Fiesta de carnaval! ¡De regreso a mi negrita! ¡La fiesta de carnaval! ¡Llegao a las pocas hosteleras! ¡El trajito! ¡Para Chelito Morales y el boji! ¡El bai, güey! ¡El balón, el pilón! ¡Llaquitos y la... ¡Vaya para Pejado y Jamón, presente ya! ¡Dijo servicio de Guaquinchan! ¡Disejado tres puntos! ¡Para la tira! ¡Fuimos Pernagas a Felipe, Guaquinchan! ¡Llega la magna de Anten! ¡Que nos vemos en su carnaval! ¡Hoy se dice, vieron! ¡Ay, mi florecita cibonera! ¡Ya llegó florecita! ¡Para mi Mariana! ¡Gracias por el torres, carita! ¡Para que se tapó! ¡La cumbia! ¡Para que sufrir! ¡Porque llorar! ¡Si Emanuel González acaba de llegar! ¡Manuel González y el recano! ¡Venga! ¡Esta noche para los marros locos! ¡Patos de ropa solitarios y en los iris! ¡Esposa Paola Mari! ¡Arazoe, mi niña Danae! ¡Arake, mi guía, mi niño Peralta, cibonlobo! ¡Ayuda, mi niño Puente, es el Eterna Primavera! ¡Oe! ¡Venga la Tanidana por acá! ¡Princesa! ¡La Princesa Tanidana! ¡Vamos los perros negros! ¡Famila Coba! ¡Ajá! ¡Venganse a tapón! ¡Vamos dice! ¡Machinares! ¡Un largo se me soco vencido, se me rumba! ¡Vámonos a que me detengo, se lo clavemos hasta la tumba! ¡Mi niño, el famoso Chavito! ¡El Porro! ¡Vamos! ¡Vaya para mañear las labras y el billete! ¡Machinares! ¡Chico hermano, Santa María, el Chico Juan! ¡El Ballín de Belaza! ¡Machinares! ¡Puro chico callejero de San Verga! ¡Pregue el Ruso Ritchi, Ojos Arenas! ¡Ese más caral! ¡A la Marianita, Laurita y el billete! ¡De regreso a mi negrita a la fiesta de carnaval! ¡De regreso a mi negrita a la fiesta de carnaval! ¡Con la vela! ¡Vámonos a tomarme mis traguitos y les voy a gozar! ¡Vámonos a las chicas desde el capa de quera y el abombón! ¡Y la copa y los tres y el ipsar! ¡Un saludo! ¡Ay va! ¡Ay no más! ¡Puro el tampón! ¡Tampón! ¡La familia Sabud y Saúl! ¡Acábala! ¡A la cumbia! ¡De mis traguitos y la cumbia voy a gozar! ¡Los regañados de Richard y Gustavo! ¡De mis traguitos y la cumbia voy a gozar! ¡A la tienda, Laurita y el billete! ¡Acel a Satanás, el loco vero! ¡Con la vela y Calvario! ¡Las tres, cuatro, dos, a Botlán! ¡De mis traguitos y la cumbia voy a gozar! ¡Qué bonito tema!